Bien, continuamos aquí en el estudio y ahora quiero agradecer a el señor Jaime Beltrán del Río, candidato a gobernador del estado de Chihuahua. Candidato, gracias por venir a platicar con el teleauditorio de Canal 5 y de aceptar nuestra invitación. Gracias, Max. Un saludo muy afectuoso a la gente de Juárez de la región. Andamos con la pasión encendida porque nos quedan siete días, hoy era el octavo, siete días de campaña y creo yo que hoy es cuando la ciudadanía, los juarenses deben tomar esa reflexión y decidir qué queremos para nuestro estado. Si queremos más de lo mismo, está bien, pero si queremos un cambio real, necesitamos voltear nuestra mirada hacia candidatos ciudadanos, hacia candidatos que no traigan compromisos de partidos, cuotas, de compadrasgos y hagamos la transformación que necesita Chihuahua en la corrupción, en el saneamiento financiero. Ese combate a la corrupción es un tema diario en todo el estado y necesitamos gente con el perfil adecuado. Candidato, subieron tus puntos después del debate. A mí me llamó mucho la atención que hubo un ataque del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario, luego Cruz Pérez Cuellar también entró a tirar parejo contra Acción Nacional primero y después contra el Revolucionario. Sin embargo, yo vi que tus respuestas iban enfocadas a contestar la problemática que de veras aqueja a Chihuahua. Uno de los temas que se trató fue el agua, que harías para el suministro del agua. Y te dedicaste a contestar los problemas que aquejan a Chihuahua. Te olvidaste de pelearte con el PRI y de pelearte con el PAN. Tú fuiste a hacer tu propuesta. Y yo creo que eso fue lo que ayudó y que levantó y que subieron los puntos de Jaime Beltrán del Río como candidato a gobernador. Porque se le vio como un candidato serio y directo al grano. Sin embargo, el formato que pusieron en el Instituto Estatal Electoral tampoco ayudó a que de veras fuera un verdadero debate. La verdad es que tuvieron que usar sus tiempos de réplica y contraréplica para atacarse y las propuestas quedaron en el aire para algunos candidatos. Sin embargo, ¿cómo te sientes después del debate? Mira, yo me siento muy tranquilo. Yo llegué a decirles a los chihuahuenses que desde mi precampaña y hoy en la actualidad no he cambiado mi propuesta de gobierno. Nosotros hemos traído grandes programas de inclusión social, hemos traído uniformes escolares gratuitos, guarderías infantiles, becas educativas sin precedentes, transporte público gratuito, traemos el programa de incubación de negocios para los estudiantes. Todo eso no ha cambiado. Los demás candidatos han ido adoptando estas ideas. Yo creo que primero fijamos la propuesta, pero después quisimos dejar énfasis en la congruencia. No podemos ser candidatos con acciones distintas en nuestra vida política o en nuestra vida social o económica. No podemos ser distintos a lo que hoy pregonamos. Yo creo que eso es lo que pedí la congruencia. Y yo digo que si alguien quiere decir que las licitaciones deben ser transparentes, que debe haber un manejo impoluto de los recursos, que no debe haber tráfico de influencias, debe estar libre de esa culpa. Que si alguien dice que lo más nefasto para el Estado es el endeudamiento, que sí es nefasto, pero si alguien viene a manejar ese tema como un tema central de corrupción, también debe estar libre de culpa. Es por eso que dije, bueno, chihuahuenses, nos quedan unos cuantos días. Tenemos que conocer todos de cada uno de los candidatos y tenemos que saber cuál ha sido su actuación. Y yo les digo que hoy México tiene la historia más grande grabada del fraude del rescate financiero, un rescate en el que la espalda de los mexicanos cargó con la deuda más infame por 30 años, 688 mil millones de pesos, que corresponde a un presupuesto en ese entonces de 50 años del presupuesto del Estado de Chihuahua. Esa deuda nos cayó a los mexicanos y el entonces diputado plurinominal corral votó a favor de ella y lo dijo en el universal. Votamos a favor de eso para rescatar financieramente el sistema de pagos de México. Cuatro de cada 100 pesos era para rescatar a pequeños ahorradores. Los demás eran empresarios y entre ellos estaba el señor Barraza. Se vio beneficiado y lo estaba ahí. Y después, en 2007, Banamex fue de los bancos más beneficiados, se le quitó la deuda mala, se transportaron las pérdidas de los bancos y se les dejaron las ganancias. Se les otorgó bonos limpios que pagamos los mexicanos para que Banamex, nada más nueve años después, con los puros intereses, adquiriera Aeroméxico. Y ahí estaba el señor Barraza, en 249 millones de pesos, que es lo que cuesta hoy una aeronave de gran calado. Y es lo que hoy nos tiene sin competencia real, porque no está mexicana de aviación. Necesitamos saber los mexicanos quiénes vienen a representarnos, quién viene a pedirnos el voto. No finjamos. Digamos quiénes somos y justifiquemos por qué tomemos decisiones como legisladores o como funcionarios públicos. Es por eso que lo hice, porque era obligación moral decirlo y porque no se vale presumir de lo que no somos. Claro. Ahora sí que el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra ahí, ¿no? Bueno, y en este, porque ya prácticamente estamos en un cierre de campaña, ¿se le hicieron pocos días o se le hizo tiempo suficiente para visitar a los chihuahuenses en todos los municipios? Para una encomienda como es la gubernatura del Estado, en dos meses es muy poco tiempo. En realidad, la ciudadanía se le hace mucho tiempo y yo coincido. Yo creo que las campañas políticas las construimos a través de nuestra vida, a través de nuestro accionar en la sociedad. Yo les comento que no me quejo de los tiempos. El Estado de Chihuahua es inmenso. No hay manera de que te posiciones. Hoy el sistema electoral no es justo. Les da espacio de tiempo a los partidos que tienen más incidencia en el Estado, de tener más incidencia en el espacio de medios de comunicación. Y a los partidos pequeños que no pueden emerger, no se les dé el tiempo. Yo creo que debe ser un paso invertido, como sucede en todos los sistemas de draft, ya sea deportivo, que a quien está más debilitado se le da más oportunidad y a quien está más fuerte se le da menos para ir equilibrando las fuerzas. Así debe ser en una verdadera democracia. Hoy la verdad de las cosas, el espacio de tiempo es muy limitado y yo les digo a los chihuahuenses, a los juarenses, es tiempo de tomar decisiones importantes. Es ahora o nunca, porque ya no es tiempo de partidos. Ya no es tiempo de gobiernos, de personas de colores. Ya no es tiempo de cuotas partidistas en el gobierno. Es tiempo de buscar perfiles adecuados. Es tiempo de buscar una persona que venga a acabar con la corrupción. Es tiempo de buscar una persona que venga a detener el endeudamiento salvaje del Estado y que conozca cómo. Es tiempo de personas que tengan sensibilidad para atender los graves problemas sociales de nuestra comunidad, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los adultos mayores. Es tiempo de personas que sepan cómo promover la generación de empleo, de inversiones. Es tiempo pues de la ciudadanía en decisiones de gobierno. Es por eso que traemos esos consejos consultivos ciudadanos a través de los cuales la sociedad tomará decisiones en inversión pública, en programas sociales, en la educación, en salud, en seguridad pública. Hoy Chihuahua ya no más tomará decisiones de un gobernador. Deberá tomar decisiones de la sociedad organizada. Ya no más Chihuahua mandará sobre el poder legislativo. Deberá hacer decisión de la ciudadanía quien lo representa en el Congreso y que es independiente. Ya no más el gobernador deberá dar órdenes en el poder judicial. Eso buscamos. Soy un soñador y se los digo. De verdad el idealismo dicen que no triunfa en la política. Yo creo que la ciudadanía es la que define quién triunfa en la política y es ahora o nunca. Y quedan siete días para forjar el rumbo de Chihuahua. Usted ya tiene a Delicias en la bolsa. ¿Cómo le va en Juárez? No lo sé, pero yo sé que hay mucha gente en Juárez que nos ha escuchado. Hay mucha gente en Juárez que nos ha visto a través de estos medios de comunicación. Hay mucha gente en Juárez que hemos visitado en sus lugares organizaciones de la sociedad civil. Y yo creo y yo digo que no sé por qué yo no mando pagar encuestas. Me dedico a trabajar para la gente. Las encuestas marcan el rumbo de quien las cubre. Yo he visto que las encuestas llevan un rumbo muy marcado. Señores, señoras, jóvenes, ciudadanos, niños. Pero concretamente los que votan, el rumbo va así. Queremos quitar un mal gobierno. Yo también quiero. Pero vámonos con el que ve en segundo lugar, que es el menos peor. Yo digo que no. No. Debemos el voto útil. De verdad, el voto útil es el que busque el beneficio de la niñez, su protección. Es aquel candidato que busque los programas que beneficien a la educación. Es aquel candidato que privilegie la inversión con buenos salarios. Es aquel candidato que venga a garantizarnos a las familias que tendremos nuestros espacios públicos para nosotros. que tendremos trabajo y seguridad y oportunidades de emprender nuevos negocios. Hoy le digo a la gente de Chihuahua y de Juárez, ese es el voto útil. No es ir por el menos malo o por el más malo o por el más peor. Es por ir la persona idónea que va a ayudarnos a ser la sociedad incluyente que hoy buscamos. Y eso es lo que yo busco. Que la gente vea que los candidatos buscamos un contrato a plazo determinado de cuatro años, once meses. Y que sabemos que vamos a cumplir cabalmente esa función entregados a la ciudadanía y no entregados a las cuotas de partido. Entonces, es ahora o nunca. Hay que subir esa montaña. Hay que ver qué hay del otro lado porque puede haber pastos muy verdes. Hay que atrevernos. Si no nos atrevemos, vamos a seguir igual que hoy. En cinco años estaremos peor. Por eso les digo, atrevámonos. Y en cinco años les garantizo, Max, que estaremos diciendo, estamos mucho mejor que en 2016. Antes de darle el espacio para que dirija su mensaje final al teleauditorio, le quiero preguntar, candidato, a siete días de que termine la campaña, ¿no ha habido ningún acercamiento por algún otro candidato gobernador para hacer frente común? No, no ha habido ningún acercamiento. Seguramente conocen de mi convicción. Yo soy una persona que creo que un liderazgo debe ser tan fuerte como para llevar a la ciudadanía a esa convicción de que es tiempo de nosotros, es tiempo de los ciudadanos. Y si de verdad no importa el partido, del partido y color que sea, si pensamos que una persona tiene el perfil, la preparación, la sensibilidad para gobernar bien para nosotros, vayamos con él. Pero yo les digo, no tengo la menor duda, que la persona más preparada para gobernar Chihuahua en beneficio de los chihuahuenses para ser el mejor empleado es Jaime Beltrán del Río. Candidato, por favor, le dejo la cámara para que le diga por qué Jaime Beltrán del Río es la mejor opción para gobernar Chihuahua. Por favor. Muchas gracias, gente de Chihuahua y de Juárez, de todos los municipios que circundan este valle. Yo les pido que este 5 de junio le demos una oportunidad a las generaciones venideras, le demos una oportunidad a los jóvenes que hoy quieren el presente ya, que hoy quieren oportunidades y que hoy quieren tener en su mirada la esperanza de un mejor Chihuahua. Yo les garantizo que con el PRD, con Jaime Beltrán del Río, tendremos esa oportunidad. Amo a mi familia, a mis hijos y a mis nietos. Quiero lo mismo, para su familia, para sus hijos y para sus nietos. El 5 de junio, Jaime Beltrán del Río. Pues la mejor de las suertes, candidato, para estas próximas elecciones y que el día de los comicios, todo sea en paz. Gracias, Max. Gracias. Hacemos una pausa comercial y volvemos con más información.